¡Suscríbete al canal! ¡Mirují en Patagón de Mirují! Descanso de Walti. ¿Cómo vienen? Bien increíble, papá. Arrancamos hace media hora, más o menos, y está espectacular. Che, felicitaciones por ser el rey de Birikmamba. Jefe, jefe. Allá tienen jefe, no rey. ¿Cómo es, che? Bueno, básicamente uno manda y los otros odesen. Si lo del jefe sí, digo, Birikmamba en sí. Ah, Birikmamba... No te puedo dar esa información, ¿sabes? Es clasificada. Están buscando allá. Entonces prefiero, viste, tratar de mantenerlo lo más misterioso y oculto posible. Yo averigué algo de Birikmamba. Sé que cuando llueve, los rituales de lluvia hacen un ritual que se llama Sinceridad Absurda. Sí. Donde los birikwenses se juntan y cuentan un secreto absurdo. ¿Cómo sabías eso? Soy un periodista. Ah, claro. ¿Vos qué contarías en ese ritual? Como por ejemplo... Cuando me pongo nervioso, me rasco la cabeza. Ah, mira. Puede ser eso. Malísimo. Si tenés otro, mejor. No, no sé. Lo seguís muy aburrido. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, meto la cabeza en el inodoro. ¿Todos los días? Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana. Si miro y son las 5 de la mañana... Y a veces, bueno, aprieto el botón. Mientras estás ahí. ¿Qué genera eso en vos? Es como una sensación... Es como un jacuzzi para la cabeza. Como que te hace masaje, viste. Como que se te revuelve todo acá. Tenés que estar atento de que no haya un regalito. Siempre me fijo. Bien. Y como meto la cabeza, vuelo también, viste. Después de estar en birikwamba, boludo, como mascota, no me daban de comer. Me daban una especie de... No tienen agua allá. Tienen una especie de jugo pastoso, como una plastilina. Que da más sed. ¿Para qué lo hacen? Y no sé, supuestamente tenía unos nutrientes que ellos le hacían bien. Pero a mí me daban bombos. Voy a portarme bien. Tenía que salvar al planeta. O sea, esta nota no sería posible si yo seguiría allá. Ahora me percibe la policía. Porque viste que el Walti de esta realidad murió. Lo tuve que matar. Es como un suicidio, pero no me muero yo, viste. Es como que me muero yo, pero no me muero, eh. Es raro, eso se preguntaban los fans en el Instagram, ¿no? ¿Cómo puede ser que sigas vivo, ya que te mataste a vos del pasado, no tendrás que estar muerto? Eran preguntas que se hacían. Puede ser. Puede ser. Pero sin embargo, la realidad es otra. ¿Cuál fue tu primer decreto cuando fuiste jefe ahí en Birikpamba? Rápidamente, hice que cambien esa pasta asquerosa que te daban para tomar. ¿Esto fue lo primero que hiciste? Primero, tráiganme algo rico, muchachos. Sí, mucho rico. Liquidalo. Me voy a matar. Está pesadito. ¿Qué se siente maquillar sangre? ¿Te afecta? Mirá, ahora yo no. Pero sí, hice muchas cosas con Walti y todo siempre con sangre. Siempre con sangre, ¿no? Le puedo poner unos brillitos de un día. No tengo ganas. Ya le voy a poner glitter y alguna sombrita ahí. En este momento están forcejeando Juan Minujín y Walti. O capaz que me puede dar la cabeza contra esto. Uff. Estas son las palabras que se escuchan en el set de filmación de miércoles 14. Estamos con Juan Minujín, ¿cómo andas querido? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo conociste a Walti? Me lo mostró mi hija, que le gustaba mucho y lo escuché, me pareció espectacular. Y ahí lo empecé a seguir, nos mandamos algunos mensajes y ahí nos contactamos y me invitó a hacer esto, que está buenísimo. ¿Cuál es tu tema preferido de Walti? ¿Sos de escucharlo? ¿Lo tenés en tu lista de Spotify? Sí, el primer tema que escuché me parece espectacular y el tema de este video me parece increíble. WPD me parece, el de que está en el cementerio decís vos. Ese. Ese fue el que tu hija subió una historia, ¿no? Algo así fue. Claro, exactamente. Pero el tema de este video me parece espectacular también. ¿Y vos sos de escuchar así el rap? No, mirá, escucho todo, escucho mucho jazz, mucha música clásica, también escucho muchas otras cosas. Pero escucho, escucho Walti, escucho Woz, escucho, qué sé yo, Catriel, Paco Amorosa, escucho diferentes cosas. Tenemos un desafío, ¿conocés Birik Mamba, el planeta que vino a Walti cuando llueve? El planeta que está por show en Birik Mamba hace un ritual que se llama Sinceramiento Absurdo. Que la gente de los birikwawenses cuentan un secreto absurdo. ¿Vos qué contarías? Mirá como le buscamos la vuelta. Sí, contaría algo, por ejemplo, hablo con mis pezones media hora al día, algo así entonces. Pero estaba por decir lo más rico, bueno lo dejamos por después. Me salvó la campana. Así no se puede trabajar. Aguantás. La tercera tiene que durar 10 segundos, aguantás. Ahí lo he hecho. No, 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 paé con la piña por arriba. Escuchame. Vamos con la piña para acá. Ahí está. ¿Quién somos? Piña. ¿Yo? Yo soy el guacho que tiene la funda del guache cuchillo. ¿Otra vez? Mirá, Simi, él se cortaría todo. ¿Ves? No es esto. ¡Pum! No es puta. Perfecto. Me voy de vuelta, tomo coraje, ¿me entendés? Eso es el guacho. ¿Conocés a Welti, el rapero? No. ¿El señor de acá? Te lo presento, el que está a punto de cagar a trompadas a Juan Minujil. ¿A Juan Minujil lo conocés? No. ¿A poco? No, no. ¿Viste el marginal? Sí. Pastor. Está ahí tirado y el rapero amigo nuestro lo está cagando a trompadas. No, ¿en serio? ¿Querés ver mejor? Andá a ver mejor. Estamos con José Luis Malta, el nuevo productor de Welti. Te puedo presentar así. Sí, sí, sí. Así es. A Welti lo conocí, me pidieron a ver si lo podía ayudar con el tema de Calambur. Vine a la producción, le gustó, estuvo bueno, la pasamos re bien. Y después me llama él para Factac. ¿Vos conseguiste el lugar de escena? Sí, sí, sí. El desarmadero de autos. Lo conseguí el desarmadero y fui el que armó todos los incendios de atrás. ¿Vos estabas ahí con el que irá a hacer? Ellos estaban grabando y yo ahí quemando, inventando. Agarrábamos cualquier cosa, asiento de moto, goma, lo que venga, quemábamos. Nos estábamos jogando. Hay videos reales que estaba Welti así. Estábamos todos a la cuenta de Trenacción, sacábamos todo y arrancábamos. Y ahora Welti los presenta al equipo como el tridente mágico. Velascuen, Malta y él. Son un equipo importante. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora estoy también de representante de él. Así que es un gran desafío. Es exigente como rapero. Yo creo que soy más exigente, lo vuelvo loco. ¿Vos sos el que le dice que haga los videos en vivo, YouTube, todas esas cosas que él no hacía? Le agarro el teléfono, claro. El primer vivo que hizo, escúchame, le digo, tenés que hacer un vivo. Tenés que interactuar con la gente. No, dice, me encanta, pero me cuesta. Ah, ¿te cuesta? De hecho, este es el teléfono de él. Ah, ¿te cuesta? Ahí tenés el vivo. Medio viste como que no arrancaba y vio que la gente empezaba a saludar. Y arrancó. Bueno, ya que sos tan representante, quiero desafiarlos a Welti, a Velascuen y a vos, al tridente mágico mundial. Es un juego que queremos hacer. ¿En Biricbamba tenés a Biricbamba? A Biricbamba, sí. Hay una tradición muy importante que cuando los biricuahuenses están en otro lugar que no es su planeta, van a las calles y le dicen a los terrícolas, en este caso, Biricbamba. Solamente esa palabra. Biricbamba, 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 hasta que se vaya y cortamos el tiempo. Si decís otra cosa, perdés, eh. Pero para, a la persona le tengo que decir Biricbamba. Mantenerlo el mayor tiempo posible frente a cámara. Pero para, ¿qué? ¿Lo paro? Sí, Biricbamba. Miricbamba. Pero, ¿qué le digo? Hola, ¿qué tal? ¿Y no? Biricbamba. ¿Biiricbamba? ¿Cómo? Biricbamba. Nata. ¿No lo googleaste? Biricbamba. No. ¿No? No. Sí, sí. Jajaja. 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 Paraste, estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Quieres otro intento? ¡Jajaja! Te dio cuenta. No es que ibas a la concesionaria. ¿Te diste cuenta? ¡Ahora hay que comprarte un auto! Claro, no sabemos quién ganó. Yo, yo gané. ¿No ganaste? Sí, le vas a poner fideos de ropa. Ok, claro. Bueno, menú, ¿estás a pleno? ¿Cuál era tu secreto absurdo? Le pongo limón a los fideos. ¡Vamos! 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 ¡Volte! ¿Está rico eso? ¡Shot! 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 ¡Qué rico! ¡Sorrisita! ¡No! Nos encontramos con Junior. ¿Cómo andás querido? ¿Todo bien? Todo muy tranquilo, por suerte. Hace una semana sacaste tu primer tema, ¿no? Sí, eso, Emilio. Estaba muy nervioso al principio, pero bueno, por suerte salí. ¿Por qué nervioso? Primer tema. Quería ver cómo impactaba la gente. ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 años. ¡No! ¡14 años! Pensé que tenías más vieja, mirá. Sí, alto. Y ahora participás como actor en miércoles 14. Miércoles 14, sí. ¿Cuál es tu papel? Mi papel es un chico que pide un taxi y lo fletan. ¿Querés que practiquemos? Porque hay que ensayar. A ver cómo paralías. Focalizo el taxi. Bien, sí. Me dijo que no haya nadie. Tiro el brazo muy sutilmente. A ver, pará. Dejame ver. Por ahí está muy arriba. ¿Por qué no lo hacés más así? Claro. A un plano de la cara, Gonzalo. A ver, quiero ver si la cara está bien. Bien, perfecto. No, venís bien. Che, ¿y también participaste en Calambur 2? Calambur 2, sí. ¿En qué momento? Porque viste que en ese video hay una escena cada medio segundo. Exactamente. Soy el niño rata. El que lo bardea Future por Internet. Hay una anécdota de ese video. Hicimos la primera escena, no quedaba realista. La segunda, no quedaba realista la piña. Entonces la tercera Future medio como que se quiere acercar. Metió un manotazo en el brazo. Te pegó posta. Ahí quieren la foto con Juan Minujín, los muchachos. ¿Están esperando la foto con Juan? Sí, sí, sí. ¿Lo bancan mucho? Sí, sí, sí. ¿De dónde? Del Marginal. El último capítulo, tremendo. Aparece ahí, viste. Juan, esto no es del Marginal, ¿eh? Esto es una filmación de un rapero. ¿Lo conocen a Walti? No. ¿Sí? ¿Qué tema te gusta? No, y bueno, pero él siempre tira beef a todos. El tira beef a todos. ¿Vos lo conocés a Walti como el tira beef? El tira beef, sí. ¿Walti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo? Sí, bueno. Es un gran seguidor de tu música, Walti. ¿En serio? Sí, sí. ¿No te crees? Sí, me estaba matando. Le estaba matando recién a él. ¿Cómo estás? Sí. ¿Lo conocés a Walti? Sí, él le tira beef a todo el mundo. Me la agarro, viste, con lo que me bardean. Lo bardeo, lo mando con miedo. Me gusta que la inclinaste, le tiraste una ondina. Lo tenemos a Walti después de que participó Malta para jugar al juego. Bueno, yo, como sabrás, soy un periodista e investigué sobre Biricbamba. Sí. Y también descubrí que cuando los Biricbaragüenses van a otra tierra, a otro planeta, que no es el de ellos, tienen una costumbre. ¡Bombante! Sí. Salir a la calle y decir Biricbamba permanentemente. Sí, 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 sí. Bueno, sí, güey. Bueno, vamos a ser jefe. Claro, claro. El que mantiene más tiempo en la cámara al transeúnte, gana. Biricbamba? Biricbamba? Biric... No. No podés decir no. Si decís otra cosa que no es Biricbamba, perdés. Listo, vámonos. ¿O no? Pero tengo toda la cara hecha mierda. Es verdad. Malta estaba bien, boludo. Es verdad. Aparte, la mina no quería sacar nada con nadie. Le ofrecí un millón de dólares y me iba a decir que no. Uh, vamos con esto. Dale, dale. Biricbamba. 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 San Martín. Biricbamba. Sí. Biricbamba. 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 No, no, no entiendo. Te digo la verdad que no. Biric... Biricbamba. Ah, no, no, no sé, no sé. Biricbamba. No entiendo. Biric... Biricbamba. 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 A él le ganaste. A él le ganaste. ¡No! No... Hablale del micrófono de la cámara. Nooooo... Nooooo... Qué dice... Acá, abajo del pie tenés otra, eh. Espero que se haya guardado el audio, y eso es solo porque romperlo se rompe esto. Bueno, Walti, de la felicidad, acaba de revolearme el micrófono de la mierda, se cayó en las dos pilas. Che, bien, ¿eh? ¿El chavo pensó que hablaba en otro idioma? Sí, sí, fue épico, fue épico. ¿Hora? ¿San Martín? San Martín, San Martín. Después, había una cámara y un micrófono. Tengo que tenerlo un ratito más. Mambo, ahí te lo pedí a la abuela. Se habrán dado cuenta que por el volumen de esa escena, grabó el audio, por suerte, Walti, así que zafaste. Pido perdón. No, no fue mi intención. No fue mi intención. Me salió re caro esto. Bueno, perdoná. Esto continúa así. Rodrigo Velascoen. Velascoen, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Qué sí, papá, antes que nada, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, papurro. Gracias, gracias, gracias. Están un montón, acá está en un cumpleañitos. ¿Qué va a pasar acá? Walti va a robar un taxi. Va, un taxi, va a pisar la vuelta. Pará, 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 que quiere dar la vuelta. Perdón. ¿Qué tiene que ver? Podría haberlo hecho. Ah, respetuoso de no aparecer en la escena, algo así me parece. Entonces, ¿cómo sigue la escena? Un taxi va a pisar a Walti, va, lo va a chocar. Walti se va a enojar, le va a apuntar con las armas. Vení, le subo, llévame. Y se lo lleva, se secuestra al taxista y después lo mata. ¿Por qué lo mata? Porque resulta ser un alien de Birik Bamba. ¿Me diste el pase a un juego? Es salir a la calle, encontrarse con un humano en este caso y decir Birik Bamba repetidas veces. Birik Bamba. Que ya participó Malta, Walti, viene ganando Walti. ¿Empezamos? Birik Bamba. Birik. Ahí viene el alien, vamos a ese. Bamba. Lo veo nervioso, lo veo nervioso. Birik Bamba. Birik Bamba. Birik Bamba. Oh, Birik Bamba. Veníamos en auto y el señor está muy manija de editar, ¿no es cierto? Muy manija. ¿Sos un manija? Por ejemplo, ahora filmás todo y ¿cuándo te pones a editarlo? Llego a casa y edito. ¿Hoy mismo? Voy a, me juntamos con Walti en la calle de Walti, bajo el material y al toque. Birik Bamba. Birik. ¿Qué pasó? Bamba. Birik 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 Bamba. Bueno, 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 pará, pará. No sé, lo largaste por ahí antes de tiempo, Gonzalo, ¿qué decís? Es una técnica de Velázquez. Birik Bamba. Birik Bamba. Birik Bamba. Birik Bamba. No entiendo, no entiendo. Birik Bamba. Ya un paro, ya ganó. ¿Tienes conocido a Walti? Sí. ¿Rapero Walti? Bueno, Birik Bamba, el planeta de videoclip. Estamos acá filmando la continuación. ¿Sabéis quién es él? El director de los videoclips de Walti. ¿Serio? Sí. Ahí me las cuento. ¿Gosta? Sí, bien. Acá a la vuelta van a estar filmando. El próximo tema de Walti, miércoles 14. ¿En serio? ¿Querés quedarte después? Dale, dale. Birik Bamba. Che, escuchame, igual no sé si es válido esto. Porque él ya estaba frenado. Es válido hasta que yo dejé de decir que te clame. Claro, úplido. Hasta ahí. Pero Gonzalo estaba frenado ya. Pero estaba extraído del cel. Bueno, está bien, está bien. ¿Ganaste? ¿Estás el ganador? Acabo de ganar. ¿No me podés orarme para...? Birik Bamba. Acabo de ganar el juego más estúpido del mundo. ¿Yo? No, 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 él. Como hacen todos los malos, lo transformo siempre en una canción. Cuando peor me veas, voy a ser mi mejor renglón. Soltar barras, sacar lo que duele en mi interior. Curar mi corazón rapeando y transformar el dolor. Hay mucha mierda andando cerca, mucha mala persona. A mí el que me traiciona sabe que pa' atrás no hay vuelta. No tengo tiempo que partir, mucho menos ahora que trabajo cada hora pa' crear obras maestras. Tengo estos textos como sexto sentido, lisérgico sonido. Combinado con mi mambo métrico, mi mando el éxito que me da el éxito. ¿Terminó la filmación? Terminamos, che. ¿Contento? Muy bien. ¿Conforme? 100% conforme. Salió increíble. Salió increíble, bosta, eh. Hubo ninguna traba, todo fluyó, buena onda, nadie se puso tenso. Bueno, despedimos esta nota invitándolos a todos a BeatFlow, que explota todo. BeatFlow, 7 de septiembre a las 7 de la tarde voy a estar dando un show. También va a estar el Pipa, va a estar el Future. Va a estar buenísimo porque me voy a disfrazar de que está Descanse, de Fact That, de Marte 13. Como para darle una onda que no sea solamente rapear los temas. Re contento también porque es mi primer show así, digamos, profesional, profesional. Y después de eso, si vienen millones más. Este es el comienzo, pero pocas personas pueden estar. Ahí está, verá, un fanático. ¿Cómo vas a venir? El 7 de septiembre, papá. No sé. Tenés que venir, perro. Yo te la saco, vieja. A ver. Esperá. ¿Pero vas el 7 de septiembre o no? No, no sé. No, tenés que venir, perro. ¿Cómo puede ser? La puta madre tengo que ir. Es que es multi, pero está vestido como en el video, viste. La foto, vamos. El 7 de septiembre, vieja, eh. Tengo que seguir, romperla. Vale, gracias, hermano. Es que estaba estudiando, no tiene niñita para pagar la entrada. También es difícil, viste, en un país como este que está todo hecho una mierda, hacer las cosas por su cuenta, viste. Está todo complicado, pero bueno. Avesazo para adelante, como un toro. Y aparte, vamos a estar cubriendo ese evento. Creo que es el... Obvio, ustedes van a estar cubriendo mi vida. Listo, nos vemos el 7 de septiembre en Bitthrow. Vale. Gran notón, aquí. A donde nos lleve la chimichanga, dejá que te lleve eso, que no sabés qué es. No, no, no. 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 ¡Gracias!